Y bien, hoy estuvo en el Perú el presidente de Brasil, Lula da Silva, acompañado de ministros, acompañado de presidentes de los estados federados de Brasil, cercanos al Perú, también de empresarios, en fin. Hemos invitado a Miguel Vega Alvear, presidente de CAPEBRAS, que es la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil, que ha estado metido en todas estas conversaciones para que nos cuente de la importancia, en fin, de los acuerdos firmados y todo lo demás. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta reunión? ¿Qué ha significado? ¿Qué implica? Diría que estamos concluyendo una etapa y hoy día hemos dado inicio a un periodo lleno de buenas noticias para el país. Hace cinco años, cuando se descubrió la alianza estratégica, había que resolver problemas fundamentales, eliminar los pasaportes, hasta las vacunas, felizmente hoy día la hemos eliminado, para que pueda haber un tránsito sin dificultades. El Perú se asoció al Mercosur, se hizo un programa de liberación, ahora pedimos que incluso se acelere, es uno de los acuerdos que se tomaron el día de hoy. El tratado con Mercosur, que se acelere. El Perú, a la hora que suscribió la adhesión al Mercosur, Brasil con la Argentina hicieron un programa para que entre el 2005 y el 2011, el 80% del universo arancelario estuviera en cero, y el 2014, por parte de Brasil, en cero. Ya. Hoy día se propone que al 2011, en la propuesta a los gobiernos, poder adelantar que esté abierto el arancel, y el Perú en ese tiempo negoció pidiendo cuatro años de gracia, y diez para desgrabar, o sea que el Perú propuso hasta el 2019. Ya. Pero hoy día que el comercio que viene y que se incrementa, se requiere fletes de ida y de vuelta. Claro. Y entonces es importante también no dejar de considerar lo que tendría de efecto el que tengamos una posición más abierta en el tema arancelario para que este programa de liberación equilibre el comercio comercial. Nosotros vamos a tener que también entonces adelantar plazos. Pero dicen que en el Brasil el problema es no solamente los aranceles, sino una serie de pequeñas barreras fitosanitarias y de otro tipo que hacen complicado la exportación. Bueno, ciertamente. En esta visita, el día anterior, hoy día ha estado el presidente Lula, 180 empresarios del Brasil, una gran delegación gubernamental. El día de ayer tuvimos una reunión con los funcionarios de todas las dependencias. Hay 17 dependencias de gobierno de Brasil que tienen que ver con el comercio exterior. Han estado todos acá. Y entonces, efectivamente, se ha hecho una revisión uno por uno. Brasil ha puesto un programa muy peculiar que hay que, digamos, conocerlo. Se llama el programa sustitutivo competitivo de importaciones. Es un caso muy original. Es decir, se ha identificado en Sudamérica, digamos, particularmente en el Perú, qué cosa produce el Perú que Brasil compra y que lo está comprando de terceros países, de otras regiones, y que el Perú podría ser el proveedor mejor. Entonces, es el gobierno del Brasil que está apoyando con consultorías externas cómo ayudar. Se identificó la aceituna y el aceite de oliva. Brasil compraba del Brasil, de Argentina, de Chile. Pero Chile y Argentina compraban las aceitunas del Perú, las pasaban ellos y las exportaban. Pero directamente, hoy día, está el trato. Esta mañana se firmó el acuerdo de que la cebolla de Arequipa, que tenía cinco años esperando el permiso sanitario, se le dé la facilidad. Igual el tema con la kiwicha, en fin, con todo un universo muy grande de productos. Ah, qué bien. Entonces, lo que ha quedado claro el día de hoy es, la papa es otro de los temas donde simplemente ya es un asunto comercial, porque, digamos, hay identificadas algunas variedades de papa, entre las mil que tiene el Perú o las dos mil variedades del Perú, cuáles son las que tienen demanda, y eso va a entrar en la cadena de supermercados. Y esto es lo que dio origen a que tuviera una prioridad este tema de Cruceiro del Sur y Pucalpa. Porque fueron ahí, con la asistencia de los presidentes regionales, que se puso en evidencia los hechos que habíamos ya anunciado tiempo atrás. Un poblador de Pucalpa vende, digamos, el mercado de Pucalpa, la papa vale un solo al kilo. Pero eso significa que están pagando 20 centavos a la comunidad cercana en Huánuco que produce la papa. Uno cruza 200 kilómetros, que hoy día hay que hacerlo por avión, no hay otra forma, 25 minutos de avión, uno está en crucero del sur. Y la papa vale 12 soles el kilo. El tomate vale 10 soles el kilo. Y un sol en Pucalpa. Entonces uno dice, una simple decisión, una frecuencia aérea, una carretera, haría que el productor peruano, el comerciante peruano, ganará más, no venderá a 10 soles, venderá a un valor mayor, podrá pagarle a la comunidad productora un valor mayor, y los brasileños pagarán menos por lo que hoy consumen. Ganamos todos. Claro. Esa es la decisión. Por eso se dijo, ¿qué hay que hacer? La carretera de Pucalpa a Crucero del Sur. ¿Cuánta gente vivirá en Crucero del Sur? Crucero del Sur tiene 80 mil habitantes. 80 mil habitantes. Así es. Pero estando, Crucero del Sur ya está interconectado en carretera con todo el Brasil. O sea que de Crucero del Sur uno va a Río Branco, y de Río Branco a Portobelo, y Portobelo entra en la recta nacional. O sea que eventualmente se podría llegar a Río Branco también con Papa, por ejemplo. Definitivo. Y con todos los productos. O sea, si se cumple... Porque para la Sierra Peruana puede ser importante todo esto. Hay hechos que vale la pena destacar, porque ha habido una actitud ejecutiva. Se dijo, bueno, ¿qué hay que hacer con esta carretera? Bueno, hay que ponerla en el presupuesto del 2010. Bueno, eso el presidente García ha anunciado eso. Por supuesto. Todo fue en esta reunión de ministros conjuntos de ambos países y los dos presidentes juntos. Se han hecho estas disposiciones. Y de ahí han nacido también los 17 acuerdos que se han firmado. ¿Pero la carretera de Crucero del Sur a la frontera con el Perú ya está hecha? No, es que... Tienen que hacerla ellos también. De Pucalpa a Tingo María, que estaba en muy mal estado, ha sido objeto de varios contratos y concesiones por el Ministerio de Transportes. Sí. Y de Tingo María hacia el Callao, la carretera está. Con el problema que has anunciado con toda razón, que no es posible que este tránsito de la carretera central del Perú derive un cuello de botella en Lima. Es una cosa inaudita. Aunque hay empresas brasileñas que han hecho propuestas, iniciativas privadas para conectar Huancayo con Callao en una situación moderna. Esos son procedimientos que el Perú tiene complicaciones muy burocráticas. Yo siempre repito que el Perú, digamos, del año 70 al año 2000, tardó 30 años en duplicar su producto bruto. Pero también en ese periodo duplicamos la población. O sea que el año 2000 teníamos el mismo ingreso del año 70. Pero del año 2000 al 2010 hemos duplicado el producto bruto, con un crecimiento promedio de 7%, y la población está en 0.9. O sea que ahí estamos asistiendo a una progresiva recuperación o de mejora del poder adquisitivo de la población y de reducción de pobreza. Pero ¿qué sucede? Que el Perú está todavía regido por las leyes y por los sistemas administrativos de una economía que tardaba 30 años en duplicar su producto bruto. Y ahora necesitamos unas leyes y una gestión gubernamental que lo hagan 10. Y esta es la velocidad que recibe la traba que todo el que quiere desarrollar un proyecto en el Perú, inelitadamente concluye. ¡Gracias! ¡Gracias!